hola amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más yo soy Dakota Vlogger y el de hoy nos encontramos aquí en México Alcingo y Colón aquí en la ciudad de Guadalajara y venimos a conocer el puente de las damas un puente histórico que se encuentra debajo de la ciudad quieren conocerlo acompáñenme recuerden que esto es puro fuego en Guadalajara existía una leyenda sobre un puente enterrado bajo la ciudad en 2016 se comprobó su existencia y hoy puede ser visitado por el público México Alcingo significa casita de los mexicanos Guadalajara se caracterizaba por su zona geográfica por sus ríos arroyos barrancos y sus divisiones en las clases sociales esta era una división el arroyo del arena que precisamente pasaba por aquí este arroyo venía del cerro del coli y desembocaba en el río san juan de dios ahora calzada independencia fue preciso crear un puente precisamente aquí fue por iniciativa de un grupo de damas católicas pudientes ellas reunieron los fondos monetarios para su construcción y ahí el nombre del puente de las damas junto con fray antonio alcalde nuestro benefactor que tanto hizo por la ciudad de guadalajara se construyó para poder ir a visitar al señor de la penitencia un cristo milagroso que se encuentra en el templo de san juan bautista de méxico alcingo a dos cuadras ese cristo se renovó dos veces cuando sucedió el prodigio las damas tenían que ir a visitarlo todos los viernes tradición que todavía existe se dice que se visita al cristo y se pone la corona y toda aquella persona que lo vaya a visitar todos los viernes tiene 100 días de indulgencia pero también se construyó para que la servidumbre que era la mayoría de las mujeres indígenas pudieran ir a trabajar a las casonas grandes de guadalajara ya que tenían 40 habitaciones imagínense cuando subía el nivel del agua fue uno de los puentes importantes porque aquí nació el camino antiguo real a colima las mercancías que llegaban del puerto de manzanillo pasaba por aquí con destino a guadalajara de ahí nació el comercio que daría paso a una gran ciudad este puente fue construido en el año de mil setecientos noventa y uno a mil setecientos noventa y ocho siete años para su construcción con cinco arcos tal como se ve en la maqueta con 50 metros de largo por 12 de ancho y de altura tenía 15 metros y es que el barrio de mexico alzingo da origen y forma a gran parte del trazo original de la ciudad cuya construcción se realizó en torno a lagos y ríos además la ciudad contaba con barrancas y arroyos los cuales en temporada lluviosa provocaban desastres y una gran división entre san juan de dios y el resto de la ciudad y Gracias por ver el video. 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 Ya para 2016 el gobierno de Jalisco inició mejoras en la infraestructura de la ciudad. Y al momento de comenzar a excavar para poner concreto nuevo dieron con el túnel y la entrada de lo que hoy es el túnel y que es visitado diariamente por turistas. Los orígenes del centro histórico de Guadalajara se remontan en los cimientos de la parroquia de San Juan Bautista. En el año de 1541 cuando el virrey Antonio de Mendoza trajo muchos indígenas para atacar a los cascanes. Una vez terminada la guerra los mexicas fundaron el pueblo de Mexicaltzingo levantando así esta magnífica parroquia. El templo fue concluido en 1808 de estilo barroco y neoclásico. Al frente se encuentra un jardín tradicional para las familias que se reúnen cada domingo después de misa. La iglesia es famosa por venerar un jesús crucificado que se le conoce como el señor de la penitencia o el señor de la misericordia. Si quieres conocer este templo y admirarlo este se encuentra entre las calles de Mexicaltzingo y Colón en la colonia moderna en pleno centro histórico de Guadalajara. Así es amigos, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden que yo soy su amigo Dakota Blogger. El día de hoy nos venimos aquí a conocer el puente de las damas aquí en el barrio de Mexicaltzingo. Y suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Dejen un like, un comentario por favor para que el algoritmo de YouTube nos recomiende el video y sigamos llegando a más gente. Nos vemos en una próxima aventura. No sé dónde estaremos. Cualquier ciudad, destino, país o continente. Y recuerden que esto es puro fuego.